Disciplina. 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 Mucho gusto más, güey. Es popa de los cachorres, perro. Mira, ya. Ahora te voy a contar la historia de una cosa que a mí me pasó. Que no me hablen a mi ambiente, mucho menos me hablen de morir. Nadie le va ante la G, un guapo ese más complejo. Dice que me iba a matar, a matar. ¿Qué quieren resolver con la violencia? Lo que no pueden en la cama. Te ocupa mi aceite y no te aman. Cualquier cosa mariposa, vengo. Ahora vamos a hacerlo a tu manera. Fuego por cualquiera. Yo soy tanque, soy bandera. Y que se muera quien se muera. Amago, yo soy bueno. Y como bueno moriré. Si muero a ti, no hay miedo. El falso es que no hacemos. Cualquiera. En la calle yo tengo el veneno. Mira, por ese enemigo. Podemele. Agua. Navina, Ariba. Para el chanchaje, mi compadene. Acelera. hö eh. Acelera. A cualquiera. Que en la pieza no hay cualquiera. No mentira, te estoy en mi dada. Pero no piensa que voy a verme mal. Porque fácilmente yo me meto en tu talla. Te saco lo past temperatura y te meto en las blas. Ey, 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 yo te meto mano pa' que tú respetes, que deja de locura, Chama, tú eres un soguete. Como te de la gana, mira, tú le metes conmigo a la caca o al machete. Chama, yo soy bueno y como bueno moriré si muero. A ti, a ti, a ti, a ti. Qué pasó es que nacemos y en la calle yo tengo el veneno. Conmigo, 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 conmigo. Conmigo, 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 conmigo. Acelera, oye, acelera, cualquiera, que la pieza no es cualquiera. Ey, 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 mucho gusto de Rulay, hay mucho gusto más, wey, yo no corro, yo no corro, amén. El baile, el pa' pa', el lo casó, y cha-cha, Chama, no lo te has pita, oh. Te mueres miquiando con mi anga, ya tú conoces a Dios ya que el lepia va con eso, me lo dijo Lemos. Chama, no soy bueno, y como vuelvo moriré si muero aquí. No hay miedo, que paso es que nacemos y en la calle yo tengo velero. Y te me dejo. Chama, 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 chama. Agua, gavina arriba. Corocho de mi gombo de vele. Acelera, oye, acelera. Cualquiera, que es la pieza, no es cualquiera. Mira, pa' que te ponga los zapatos. Tama, refuiste los codones. Yo soy disciplina y todo el mundo es conmigo. Corocho de mi gombo de vele. Perdido, perdido. Aflo, 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 aflo. Oye, pa' la mechina. Corocho de mi gombo de vele. Ta, 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 ta. Mi gombo de América, vele. Sovere. Te lo diga que conmigo a la que acabo en machete resuelas. Ey, 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 un niete pa' mi igual, la no hay chaleco. Y la ra, 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 ra. Oye, mira, ra, virrego, fíjate, dara, ya, rula, y mauel. Estos niños se cariñan. No lo digo yo, eso lo hice, Bradley. Tan amando mal que brilla. Oye, R.A.R. Oye, B. Swampo. Oye, Rami, Rekord, Raimel. Oye, I.E. Chan. Sabes que te metes me plan plan. Oye, fíjate, dara, ya, rula, y muéste lo perro. Choto mauel. Choto mauel. Choto mauel.